¡Gracias! Tocayo Rico, tocale, con sentimiento, el sonido twist de Rico y Pedro Méndez Cristóbal Florencio, el sonido cachorro, el original Ve, que quiero decirte, cuánto te quiero Ve, que quiero decirte, cuánto te adoro Ya no dores más, que me entristeces Cuando nos conocimos, te di mi amor Y ahora, ni una sonrisa, tengo de ti Cuando nos conocimos, te di mi amor Y ahora, ni una sonrisa, tengo de ti ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Y esa guitarrita! Porque seguimos imponiendo el ritmo Daniel y Amador, sonido supertauro En Víctor, con Érico Para el Guerrero de Guerrero, sonido macumba Para ti, René Mendoza, hasta allá en la gloria Escucha, escucha el sabor Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y si le engaño Yo te amo con pasión Y si le engaño Cuando nos conocimos, te di mi amor Y ahora, ni una sonrisa, tengo de ti Cuando nos conocimos, te di mi amor Y ahora, ni una sonrisa, tengo de ti Y ahora, ni una sonrisa, tengo de ti Dinastía Amador Dinastía Amador Dinastía Amador Y si le engaño, ni una sonrisa, tengo de ti Cuando nos conocimos, te di mi amor Y ahora, ni una sonrisa, tengo de ti Oscar Pío, y Ana Franco Sonido cumbia latina, el original Miguel Vicente, el mago mayor Sonido mágico, el Willy Matty Y el sonido, el chiquitín El chico rompe corazones Cristo, el gusto amante Y este es, otro éxito más De Red Star Records El chico rompe corazones El chico rompe corazones El chico rompe corazones El chico rompe corazones